Ivo Rosero, el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Ivo, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros en estos micrófonos aquí en I99. Buenas tardes, Wendy, Leonidas, Mauricio. Por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. Arrancamos entonces. Adelante, Leonidas. Gracias, Wendy. Señor Rosero, ¿cómo está? Hay un nuevo valores del precio de los combustibles que se fija para cada mes aquí en el país y también un poco el tema, ¿cómo están ustedes con esa posibilidad de tener márgenes de ganancia que sean rentables ante el tema del nuevo precio que se fija cada mes, señor Rosero? Bienvenido, buenas tardes. Por supuesto, Leonidas, gracias por su pregunta. A ver, son dos puntos. El primero se refiere al incremento que va a tener el impuesto. ¿No? El impuesto, el IVA sube del 12 al 15% y eso obviamente hace que suba el precio de venta final al consumidor en las gasolinas y en el diésel. Bueno, para visualizar esto de una mejor manera, pensemos en una tanqueada promedio de 20 dólares. Una persona que tanquea 20 dólares está poniendo aproximadamente unos 8 galones, es el promedio de alguien que va a tanquear su vehículo, en Eco 85, en Extra, por poner el ejemplo. Y pues bueno, el 3% más de esa factura va a ser 20 dólares con 60. Entonces, desde nuestro punto de vista, no va a haber una afectación al consumo, ¿no? Partiendo de que los combustibles tienen una demanda inelástica, nadie va a dejar de tanquear por 60 centavos más en una factura de 20 dólares. En el transporte, obviamente, el impacto es un poco más alto. Pero tampoco hay que ser alarmistas, ¿no? No es que esto va a generar un efecto inflacionario gigantesco, ni nada por el estilo, en el costo del transporte. Realmente, nosotros también tenemos, hablando de transporte pesado, una gran parte de los distribuidores que tiene su tanquero de 22 llantas, hemos hecho los números, y tampoco es que sea un impacto gigantesco, ¿no? Pienso que todos tenemos que contribuir a sacar adelante el país, un país cuya caja fiscal está en cero. No se recibió así. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Más allá de todo, Leonidas, recordemos que el precio del combustible en el Ecuador es subsidiado. Y en toda América, los dos únicos países que tienen subsidios de los combustibles son Venezuela, que está como está, y Ecuador, porque los subsidios no son buenos, nunca llega a los más necesitados. Países con absolutamente un esquema socialista, como México, Brasil, Perú, Colombia, no se diga el presidente Petro, que tiene un tinte comunista, exguerrillero, etcétera, ya no tienen subsidios de los combustibles, ¿no? En Colombia, apenas asumió el presidente Petro, se dio cuenta que tenían un fondo de estabilización petrolera, justamente para evitar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, que estaba quebrado, tenía un hueco de cuarenta mil billones de pesos. Y lo que tuvo que hacer es ir ajustando el combustible. Entonces, nosotros nos quejamos, ¿no?, que subiría un tres por ciento el precio del combustible por el IVA. Pues recordemos que aquí el diésel cuesta un dólar setenta y cinco, ¿no? Y en el Perú cuesta tres dólares con ochenta. En el resto de países ese es el costo del diésel. Entonces, que suba cuatro centavos del diésel, por favor. Lo mismo, las gasolinas van a subir seis centavos, ¿no? Que eso es el impacto del tres por ciento del IVA. Y como le decía, si visualizamos un promedio de tanqueada de veinte dólares, pagar sesenta centavos más en una tanqueada no va a ser un impacto realmente. Nosotros pensamos que no va a haber una afectación al consumo. Obviamente que se derivará en la cadena productiva por los insumos que hay en el transporte. Si bien el transporte no grava IVA, ¿no? Pero las llantas graban IVA, los aceites graban IVA, etc. Entonces, puede haber un efecto que sí afectaría a la inflación. Pero pensamos que esto no debería ser algo grave definitivamente, a menos que haya especulación. Ivo, un poco también por el tema de la eliminación del subsidio de los combustibles. A ver, la gasolina super está liberada, ¿verdad? Ahí no se regula. La gasolina eco y la extra es la que tiene cierto valor de margen, digamos, lo de subsidio. Pero los grandes problemas están, entendemos, en el diésel, que nos llega a niveles internacionales, y también el gas. Le pregunto a usted, ¿cree usted que en un año político es conveniente que Ecuador vaya soltando esos subsidios? Porque hace algunos años siempre se dijo, el presidente Bucarán se cayó porque quiso subir el precio, quitar el subsidio al gas. ¿Usted cree que es posible en este año electoral quitar subsidios a los combustibles? Cuando prácticamente oscilan casi en los valores internacionales. Me parece que en Estados Unidos está incluso hasta más baja la gasolina, la que nosotros llamamos eco, con relación a la super. No, definitivamente no es así. El precio internacional de las gasolinas es más alto que el que tenemos en Ecuador, definitivamente. Recordemos que, como le mencionaba, el diésel está en 3 dólares con 80 en el Perú, Brasil y la Argentina, más o menos es el precio internacional. Y las gasolinas están todas sobre 3 dólares, incluso obviamente en Estados Unidos. 3 dólares con 20, 3 dólares con 30, dependiendo del tipo de gasolina. Ahora, el precio sin subsidio de la extra, por ejemplo, hoy es 35 centavos el costo de subsidio. Entonces, el sin subsidio sería 2 dólares con 75, el precio sin subsidio. Nosotros pensamos y lo declaramos, dijimos públicamente en enero de este año, que pensábamos que es el momento preciso para eliminar el subsidio de las gasolinas, eco 85 y extra. ¿Por qué? Porque en enero el precio del subsidio, es decir, el valor del precio sin subsidio, con el precio actual subsidiado, era solamente 25 centavos por galón. Entonces, es un momento muy adecuado para ir eliminando el subsidio, pero siempre con el concepto nuestro de aplicar el gradualismo. Es decir, no hacerlo de golpe, sino hacerlo en un espacio de unos tres meses para que se vaya amortiguando y no haya un impacto fuerte social. Adicionalmente, se debe aplicar la focalización. Entonces, esos son dos parámetros, dos condiciones sin ecoanón para ir saliendo de los subsidios. Pensamos también que no es el momento en absoluto de topar el diésel, porque eso sí generaría un impacto inflacionario y un estallido social, al igual que el gas. Pero las gasolinas sí es un momento de ir transparentando los costos, como mencionaba. Ya solamente en América quedan Venezuela y Ecuador subsidiando el combustible. Y eso debe entender el ciudadano común, debemos entender todos. Eso no es bueno. Y para amortiguar esos efectos está la focalización y el gradualismo. Ivo, Mauricio Casas tiene más inquietudes. Adelante, Mauricio. Gracias, Leonidas. Ivo, un gusto saludarlo. Quiero hacer una referencia a una entrevista que tuvimos ayer en el espacio de diálogo de la tarde. Ayer estábamos hablando del tema del gas y la importancia del gas como de repente elemento que pueda generar energía en diversos espacios, en diversas índoles. Hablábamos del problema del campo de amistad. Hablábamos de la posibilidad de explotar en gran medida este recurso que puede también servir de alguna forma para quizá también generar energía. Puede que sea un poco más barata y en ese sentido usted me lo va a confirmar si es así o no. Pero en ese sentido, Ivo, ¿qué posibilidades tiene el Ecuador de generar una cantidad de gas importante, de explotar este recurso tan importante? Nos decían ayer en la entrevista que la preocupación de los ofertantes era de que ellos querían tener más espacio de exploración y explotación, que quizás por ahí no se volvía muy atractivo el tema de venir al Ecuador. ¿Qué análisis, qué reflexiones nos puede dar usted al respecto, Ivo? Bueno, si bien nosotros no comercializamos gas, pero sí estamos un poco enterados del problema. Hay que decir que realmente atrás de la explotación del campo amistad, pues aparentemente hay una caja negra porque no se logra concretar. Entonces, no hay una verdadera transparencia, hay muchos comentarios, muchos análisis sobre eso. Por supuesto que es necesario explotar el gas natural, es un absurdo que no lo hagamos, habiendo fuentes tan importantes como las del campo amistad. Pero no se explica por qué no se llega a concretar. Recordemos que se han ido anunciando gobierno tras gobierno que ya está lista, que es la licitación. Y el rato preciso desaparece, el proceso se extingue y entonces parece que hay intereses más allá, ¿no? En este proceso quizás las importaciones de gas, quién sabe, pero hay una caja negra que nadie entiende por qué no se termina de concretar la explotación del campo amistad. Hay muchos estudios periodísticos sobre esto, de varios periodistas de distintos medios, digitales, televisivos, radiales, pero realmente hasta ahora no se ha concretado. Sin embargo, bueno, nosotros, y un poco se quedó, se quedó, y perdón que retome este tema, nos lo habían mencionado anteriormente, Leonidas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro margen? Pues sí, no quiero dejar de mencionar eso, perdón que se me fue esa parte. Evidentemente, nosotros tenemos 21 años congelado el margen de distribución en centavos, lo que significa que más de la mitad de los distribuidores estemos trabajando a pérdida, a vista y paciencia, ¿no?, de las autoridades. El gobierno anterior casi lo hace, el gobierno de Lenín Moreno lo hizo, ¿no?, ajustó un poquito, pero nos duró 10 días por el paro indígena. Entonces, no es posible que nosotros sigamos en esta situación, es una indolencia de varios gobiernos y tenemos esperanza de que el gobierno actual del presidente Novoa, pues, tome acción al respecto, ¿no? Le doy una primicia sobre este tema, acabamos de salir de la primera reunión oficial con este gobierno, pese a que hemos pedido reuniones desde el primer día, desde el 23 de noviembre, el 24 de noviembre del 2023, que se nos atienda, pues, hoy se completó la primera reunión en el Ministerio de Energía con el viceministro de Energía, y aparentemente, pues, ya hay algo de esperanza y definitivamente ya nos han indicado que no se va a ir por el camino de un software de focalización que nosotros hemos cuestionado tanto, porque definitivamente por ese camino iba a fracasar. Esperemos, esperemos, esperemos que en el camino se concrete, hay una esperanza, como le digo, porque el momento que se van eliminando los subsidios, sí hay espacio como para que haya un justo ajuste al margen congelado de tanto tiempo para un sector que es fundamental para que se movilice el país, ¿no? Y vos, pero la verdad, a ver, usted me dice que han sido algunos los regímenes que no les han dado solución al tema del margen de ganancia de ustedes y que están trabajando a pérdida. La verdad, discúlpeme, no quiero sonar grosero ni mucho menos, pero se me hace difícil de creer que alguien haya estado trabajando a pérdida durante todo este tiempo, porque necesita subsistir, porque está bien de repente a veces uno que otro mes perder un poco y uno lo compensa con los meses siguientes, pero trabajar a pérdida durante años, pues, o sea, tendría que cambiar de sistema de negocio, tendría que cambiar de línea de producción o línea de negocio, o sea, no veo por dónde una persona pueda estar trabajando a pérdida todo el tiempo o varios años, o sea, uno tiene un nivel de tolerancia económica, un margen que le permita de repente poder recuperar la inversión en X tiempo, pero de ahí, o sea, ni siquiera salir tablas, porque uno no invierte y no va a una aventura tan importante como poner un emprendimiento o una industria o una empresa para estar todo el tiempo tablas, o sea, para salir tablas, no, uno tiene que generar una utilidad, esto es así. Por supuesto, a ver, es un tema, bueno, ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones en esta radio, lo voy a volver a tomar, primero, no es que las estaciones de servicios se pusieron ayer, las estaciones de servicios son negocios familiares que se pusieron hace 70 años, 50 años, 40 años, la gran mayoría, en otro contexto, ¿no?, cuando existía CEPE, ¿no?, y el Estado se hacía cargo del transporte, pero en el camino fueron cambiando las cosas, y no es que estamos perdiendo desde hace 21 años, hacia 21 años se nos congela el margen en centavos de una manera absurda, irracional, no porque cualquier producto en el planeta, no solo en el Ecuador, tiene un margen porcentual sobre su precio de venta, ¿sí?, pero a nosotros nos congelan en centavos, es decir, seguimos ganando el mismo fee, los mismos centavos, por ejemplo, en la extra ganamos 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y el transportista desde hace 21 años, ¿no?, ¿qué pasa en Colombia, país vecino, país hermano?, ese mismo margen convertido a dólares es de 33 a 35 centavos por galón, en el Perú es 28 centavos por galón, es decir, el doble de ingreso, ¿no?, y con un agravante. Tenemos nosotros en Colombia un sueldo básico de alrededor de 240 dólares, en el Perú es como 250 dólares, y nosotros tenemos un sueldo básico para un islero de 466 dólares, es decir, la mitad de ingresos, ¿no?, por estar congelados 21 años y el doble de gastos. No se necesita ser un experto en economía para entender que algo está mal. Entonces, no es que nosotros, como le digo, estamos 21 años perdiendo, ¿no?, ha sido un proceso degenerativo, progresivo, ¿no?, al punto que nosotros hemos despedido miles de empleados, se han quedado sin trabajo, porque, por ejemplo, una estación promedio tiene tres islas, y en cada isla está un islero, se necesitan 11 personas para atender 24 horas al día, 7 días de la semana, ¿no?, pero hoy no tenemos 11, tenemos 7, entonces eso significa que, en lugar de tener tres personas en un turno, tenemos dos, y uno de esas personas está corriendo de una isla a otro, está corriendo a limpiar los baños, porque ya no hay la persona de limpieza, ya no hay jefe de pista, hemos sacrificado la guardianía, ya nadie tiene seguridad privada desde hace más de 15 años, solamente las grandes estaciones que están en las grandes ciudades donde casi no pagan transporte pueden hacerlo, y porque venden 300 mil galones al mes, ¿no?, entonces ya no tenemos seguridad privada y somos víctimas de asaltos, de secuestros, de extorsiones, de vacunas, y tampoco ahora ya podemos pagar blindado. Eso significa que el dueño de la estación de servicio está arriesgando su vida diariamente, o el administrador llevando ese dinero al banco, que cada vez son montos mayores porque sube el precio del combustible, pero nosotros cada vez perdemos más porque necesitamos más capital de trabajo. Entonces, realmente, por supuesto, ha sido un proceso degenerativo y lo que hemos hecho es ir reduciendo el gasto, ¿no?, hasta donde hemos podido, en la esperanza de que algún gobierno haga justicia. Pero hay un principio fundamental en administración, ¿no?, de empresas, Mauricio, que se llama barreras de entrada y barreras de salida. Si usted tiene un restaurante, tiene una barrera de salida muy baja, porque normalmente un restaurante tiene arrendado el local, ¿no?, y lo que tiene son equipos, mesas, sillas, cocina, etcétera. Usted sale de un restaurante y vende ese homenaje y recupera su inversión. Barrera de salida baja, barrera de salida alta, estación de servicio. Porque una estación de servicio es una inversión de un millón y medio de dólares en promedio. La mayor parte del costo es del terreno. Y si usted la vende, ¿no?, realmente, ¿qué va a recuperar? El valor del terreno. Entonces, hace hasta lo imposible para no perder semejante cantidad que ha sido el patrimonio hecho por varias generaciones en muchos casos. Entonces, esa es la explicación de por qué muchas estaciones de servicio hacen lo imposible por sobrevivir y no es lo mismo vender un galón de combustible en San Borondón o en la Carolina, en Quito o en Cuenca, donde se paga un centavo o menos de transporte, ¿no?, y casi no le cuesta nada, que vender ese mismo galón de combustible en Napo, donde le cuesta siete centavos por galón, o en Manaví, que le cuesta cuatro, o en Ibarra, donde termina siendo el gasto transporte hasta 150 mil dólares al año, que destruye la utilidad del distribuidor. En definitiva, lo que sucede es que el distribuidor, alejado del centro de distribución, está haciendo un subsidio al transporte, ¿no?, en beneficio del consumidor, porque existe la absurda disposición de vender el combustible en el mismo precio en todo el país, como que no hubiera transporte. Esto fue heredado, ¿no?, de hace 40 años, cuando el gobierno se hacía cargo del transporte, entonces ahí sí no hay problema. Pero luego vinieron las comercializadoras y, claro, nos clavaron el transporte a los distribuidores alejados de los centros de distribución. Ok, Ivo, y de lo que ustedes hablaron con las personas del gobierno, la primicia que nos ha dado, más o menos para cuándo les dijeron fecha de que el tema iba a estar resuelto, no solamente por el lado de ustedes, sino también por el lado, evidentemente, de la colectividad. Bueno, para nosotros fue una sorpresa, Mauricio, porque recordemos que había unas declaraciones de la ministra de Energía, Andrea Robo, hace dos semanas, que supuestamente, a inicios de abril, ya iniciaba la focalización con un proyecto piloto en las fronteras, con un software de focalización. Entonces, nosotros que hemos cuestionado tanto ese potencial software de focalización porque estábamos seguros, y estamos seguros que va a fracasar por distintas razones técnicas que nos tomaría un poco de tiempo explicarlas acá, pero han sido difundidas muchas veces, pues resulta que nos dijeron que ya no va a haber el software de focalización, lo cual es buenísimo. No nos han dado un horizonte claro de tiempo, que están trabajando en el proceso de la focalización, pero no a través del software, y aparentemente, que nosotros preguntábamos qué pasó con el tema de nuestro margen, que el año anterior, ya fue calculado, incluso cuánto debía ser un margen razonable para nosotros por funcionarios del Banco Mundial, del Ministerio de Energía, ¿cuál es ese margen? Ese margen había mencionado que estaría en el orden de seis centavos por galón, muy lejano, ¿no?, a lo que nosotros teníamos en el 2003, pero ya permitiría sobrevivir... ¿En la actualidad de cuánto es? ¿Perdón? ¿En la actualidad de cuánto es? El margen, como le explicaba, en el caso de la extra, en el Ecuador es 16 centavos a compartir con la comercializadora y con el transportista, cuando en Colombia es 33, 35 centavos. ¿Cuánto le queda del margen a la distribuidora? ¿De esos 16? Alrededor del 15%, ¿no? Depende del contrato, varía entre el 10% o del 15%. Entonces, como usted ve, el margen es muy estrecho y si a usted le resta el costo del transporte, ¿no?, ese margen bruto prácticamente ya no queda en nada porque tiene que poner los empleados... Usted tiene experiencia en esto, ¿la recomendación cuál sería para la focalización? ¿Sería resarcir a través de algún bono a algunos actores de la cadena? ¿Sería de eso? ¿Sería quizás la salida? Definitivamente, Mauricio. Nuestra posición es la misma de antes. Nosotros recomendamos que haya una tarjeta de débito emitida por, por ejemplo, el Banco del Pacífico en el que se acredite mensualmente el valor que hayan pactado con las organizaciones sociales, por ejemplo, 30 dólares, ¿no? Esa tarjeta solo serviría para comprar combustible y si es que tiene saldo se le atiende. En el caso de no tener saldo, pues tendrá que pagar el valor normal. ¿Tendrá que pagar en efectivo? Claro, o esperar al próximo mes. ¿U otra tarjeta o esperar a que le acrediten los otros 30 dólares dado el caso de que ese fuese el valor? Exactamente. Y hay otra alternativa que es el uso de una billetera electrónica que se está utilizando en muchos países para bancarizar a los sectores más marginales, ¿no? De la misma manera se puede acreditar en la billetera electrónica. Cero costo para el Estado, aplicación inmediata para recuperar la caja fiscal, ¿no? Y se elimina todos los problemas de un software de focalización como la conectividad con los equipos, el Internet de alta velocidad, la devolución de los fondos porque pretendían vendernos combustible caro, es decir, sin subsidio para venderlo barato y después, tarde o mal o nunca, redistribuirnos la quiebra masiva, ¿no? Ivo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema, le pido por favor que cuando tenga alguna novedad sobre este particular, no duden en contactarnos para poder analizar en extenso cómo marcha esto que evidentemente es de interés público. Con mucho gusto, mucho gusto Mauricio, siempre a las órdenes y nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. Saludos, gracias. Así es, lo vamos a seguir molestando a Ivo en el traño. Ivo Rosero, todo con nosotros, ¿no? Ivo Rosero, así es. Son las 17 horas con 57 minutos aquí en Diálogo de la Tarde. Recordarles a todos nuestros amigos que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, busquenos como Radio I99, suscríbase, dele like y active esa campanita para que pueda ver toda nuestra programación. También lo puede hacer a través de la plataforma de CNT Play, descargala totalmente gratis en su teléfono celular y no se olvide escucharnos y recomendarnos en cualquier parte del mundo a las 24 horas del día a través de nuestro portal web en www.in99.com.es Como siempre, manténgase informado minuto, minuto, segundo, segundo, segundo de la Contecer Nacional e Internacional a través de arroba Radio I99 en Facebook, en Instagram, en X y también en TikTok. Nos vamos a la pausa, nos sigan antes saludar a nuestro compañero Diego Jordán Catuto, el director de programación de acá de I99 que el día de hoy está de cumpleaños, mantén largo, dijo que el día lunes no nos puede traer tortita pero mañana no sabe que le vamos a hacer la caída. Así que Diego, te queremos mucho, que tengas un maravilloso bueno pues día de tu cumpleaños, que esta noche lo celebres muchísimo, así que te deseamos todo lo mejor. Nos vamos a la pausa aquí en el diálogo de la tarde y enseguida regresamos con más. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Me gusta cómo dejas limpio tu sector en el horario y frecuencia del recolector. Cuando sale el barrio a cumplir se ve grande mi guayaquil y las veredas a limpiar los bordillos llenos a evitar. Muévete decidido sin demora saca tus desechos el horario y frecuencia que sea un hecho la ciudad que queremos la hacemos juntos cuando lo veas la historia habremos hecho con la alcantía un baseo y la ciudadanía demostramos que la ciudad que queremos la hacemos juntos llena de colores tu vida con pinturas unidas garantiza la plata invertida con pinturas unidas